Realmente, eso ya entonces ellos hablarán de sacar una nota de prensa. En algún momento me imagino que los productores, directores o el departamento, no sé, de producción, departamento financiero, se podrán dar de acuerdo, no sé si el canal tomará la iniciativa de tirar una nota de prensa. Ustedes posiblemente deberían llamar a la fuente, porque en la fuente no soy yo. En esta ocasión yo fui contratada para hacer un trabajo que hice, pero del que ya no tengo más información hasta el momento. ¿Y Aguina, tú firmaste un contrato con la empresa? ¿Te responde económicamente? Sí, sí, yo firmé un contrato. Con la empresa no, con la empresa no. Esto no es un programa de empresas telemicro, esto es un programa de otra productora que hizo una producción para posarla por ahí como se puede pasar por otro sitio. O sea que si pasara también por otro canal, no se sorprendan. ¿Se llegó a grabar un capítulo? Se llegó a grabar un capítulo. Un capítulo no, se llegó a grabar un capítulo de gala, pero se llegaron a grabar otras cosas de convivencia, porque hay chicos todavía, hasta el día de hoy, conviviendo en una casa, comiendo, o sea, los que se trajeron de fuera están todavía aquí. O sea que eso conlleva un gasto también. Yo diría, ¿no tiene otros proyectos? ¿De volver a llamarse a la producción de Baila Dominicana? ¿De estaría en la disponibilidad de seguir en el servicio? Bueno, dentro de ese contrato que se firmó, yo puse muy claro las fechas que yo tengo ocupadas. Por ejemplo, yo tengo este viaje, y este viaje tiene un periodo del que yo no me puedo zafar. Yo tengo dos obras de teatro, de las que tampoco me puedo zafar porque ya estoy inclusive, estoy ensayando para una. Que aprovecho aquí para decirles que se llama De Caperucita a Loa en seis tipos. O sea que no se la pierdan, va a ser un monólogo. No, eso va a ser ahorita, eso va a ser en un mes. O sea que yo estoy ensayando. O sea que si mis tiempos no coincidieran con los tiempos en los que se volviera a filmar Baila Dominicana Baila, no pudiera hacerlo, pero está dentro de mi contrato, porque se especificó. Yo soy la directora comercial de Charter & Travel, es una agencia prácticamente joven, lo que tiene son siete años en el mercado, y estamos especializados en tour de lujos, solamente de lujos. Por eso me han contactado, porque obviamente el perfil va un poquito con el target de la agencia. Y hemos hecho una buenísima mancuerna. Aunque estos tours son realmente de lujo, tienen unos precios sumamente increíbles. Vamos a ser un poco francos y a decir que por la pandemia las cosas se han puesto más fáciles para nosotros. Todos los destinos están abriendo y todos los destinos, incluyéndonos a nosotros, queremos atraer turistas. Y por eso tenemos los precios un poco más bajos. Y nosotros estamos aprovechando la coyuntura también, para poder viajar a otros destinos, que quizás son un té con Casa Brugal y Charter & Travel, que es la encargada de hacer este maravilloso tour que emprendemos en octubre. Estamos muy ansiosos, estamos muy contentos, porque la primera experiencia que tuvimos, que fue la de Dubai, fue un éxito total. Ella es mi amiga y socia, Ada Fernández, quien es la propietaria, la presidenta de Charter & Travel, que se está encargando de hacer estos tours maravillosos alrededor del mundo, no solamente a los destinos que ustedes conocen por mí, sino a otros destinos en todo el mundo. No solamente, no es un viaje cultural, es un viaje para divertirte, pero donde vas a aprender, obviamente. Nosotros vamos a montar camello, vamos a montar caballo, nos vamos a montar en la playa, vamos a subirnos en el globo, vamos a hacer excursiones por las tumbas, vamos a estar en el hotel relax si queremos, a darnos masajes, vamos a darnos de vacaciones. Hacer todo lo que hace vacaciones y, obviamente, también vamos a aprovechar para aprender sobre esa cultura milenaria y esa civilización. Georgina ha decidido conocer, lo que le falta por conocer del mundo, ha decidido ya hacer su agenda de todos los años con nosotros. ¿Hasta cuándo será abierta para los pasajes? Sí, tenemos una preventa, que hay que decirlo, esta preventa es de 3.400 dólares por persona en habitaciones doble, doble quiere decir para dos personas, para parejas, pero después del 15 de agosto, entonces el tour ya se verá, tendrá otro valor. Va a tener otro precio, porque allá el tour operador sube la tarifa, esto es una preventa que se está haciendo para que la gente lo aproveche. Con 3.000 dólares, señores, 3.000 dólares, uno lo gasta en Miami, uno lo gasta en Nueva York. ¿No por qué? En un par de zapatos, exacto, y en una cartera. Imagínense ustedes 3.000 dólares para irse del otro lado del mundo, pasarse 10 días y conocer un país completo, con comida, con desayuno, con experiencia, hotel de lujo. O sea, yo creo que es un esfuerzo que la gente debe hacer. Y lo más importante también, que es un tour privado. O sea, es un tour privado con Georgina Duluth. O sea, que no vamos a encontrar con más gente, en otras guaguas, no, no. Es un tour privado con autobuses premium, la clase también del avión es premium. Todo es, desde que llegamos a Estados Unidos, que sale desde Nueva York, todo es premium. Yo siempre voy a acompañar, ¿no? Yo siempre voy a acompañar. Miren, ustedes saben que en Dubái, todo el que fue picó, menos yo. Me pusieron la impecable. Eso era, eso era, no, 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 no. ¿No se entendió? Claro que se entendió. Imagínate, todo el mundo picó, menos yo. Déjame, yo quiero que vean mis videos. Déjenme, déjame. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad. GenteRD.com ¡Gracias por ver el video! ¿Qué bien? Gracias.